Tenemos hasta el momento cuarenta y nueve mil ciento dieciocho muestras procesadas, teniendo un acumulado de casos positivos de treinta mil ochocientos ochenta y ocho, ciento cuarenta y dos positivos más con respecto al día de ayer. Tenemos casos activos incluyendo ambulatorios y hospitalizados novecientos noventa distribuidos en setenta y seis municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector tenemos quinientos sesenta y ocho pacientes y de ellos ciento treinta y uno requieren de ventilación mecánica. Están distribuidos de la siguiente manera. En la red hospitalaria de los servicios de salud tenemos doscientos tres pacientes y cuarenta y nueve con ventilación asistida. El IMSS doscientos diecisiete pacientes y cuarenta y seis con ventilación mecánica. El ISTE treinta pacientes y seis con ventilación asistida. El ISTEP cincuenta y cinco pacientes y trece con ventilación mecánica. El hospital universitario seis pacientes y dos con ventilación mecánica. El hospital militar regional diez pacientes cinco con ventilación asistida. Los hospitales privados nos reportan cuarenta y siete pacientes y diez requieren de ventilación mecánica. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones tenemos un acumulado de tres mil novecientas dieciocho veintiún defunciones más en las últimas setenta y dos horas.